Bueno, este no sé cuánto va a durar, pero vamos a intentar que sea el último video. Yo ya no aguanto más. Tengo la garganta así como... Me duele mucho. Encima el bebé está llorando y todos los zombies... Jodete. Estoy tratando de aceptar la muerte estúpida que tuvo esa Sara. No, no le busqué una explicación. Casi morimos dos o tres veces para salvarla. Ya está muy pálida. Se parece a Alvin. ¡Qué mentira! No se parece a Carver. Es que si fuese al revés, no se parece a Alvin, se parece a Carver. Ahí podría ser. Es cierto, tú eres. ¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos estar aquí, ¿no? Tengo que restar. Está más caliente. Está muy pálido. Sí, creo que... Me parece, no sé si... No sé si va a aguantar a Alvin. Parece a un muñeco, ¿está seguro? No. Estoy bien, estoy bien. Solo esperaba que pudiera ser caliente. Lo cambiaron con un muñeco. El desconfederado. Desculpe, ya sabes, sobre la color. ¿Tú sabes? ¿De qué? ¿Te quieres mantenerlo? Se me cayó. Sí, claro, no es eso. No sé cómo. Es fácil. Solo mantésele cerca y apoye su cabeza. Se puede ser Carver. ¿Puedo ser la madrina? Debería preguntarle si puede ser la madrina. What the fuck? No, soy judía. No. Tampoco es que seamos tan inútiles. Hey, hace tres segundos me lo dieron. Lloré a niños. Sí, con ese ojo así yo no me querría acercar, ¿eh? Se lo quiere comer. A ver, lo huele así. ¿Qué haces en la parrilla o medio así grillado? Es como en el Sim 2 cuando agarraba el bebé y lo ponía arriba del asador. Mira, está igual de pálida que Bonnie. Y eso que es más oscuro. Claro, o sea, no. Disculpe, voy a poner el color. Creo que me importa eso. No hay cara quizá. Oh, shit. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Escucha, me siento desculpa. No, soy la única que sirve. No, no, ya está. No, no, ya está. No, no podemos morir, somos los principales Eh, hasta el quinto capítulo Después pasa como Lee Bueno Oh, pero no, no puede ser La única de las que sirven se van Los otros imbéciles se mueren O juegan la situación Y queda la cucaracha La cucaracha quedará por el tiempo Así, ¿viste? ¿Qué pasa? Okay Entonces Eso es suivre ¿Qué? Aquí La versatilidad no es más bajada Gracias No está quedando nadie No, señor Antoine No, no, me quedé con el grupo inútil Yo me hubiese preferido ir con ella Mil veces Oh, Robin Hood se fue tu amante No No sé No Yeah No So Que So para que no se quede por un tiempo para Rebecca y el bebé así que creo que como cuando se quede la luz Jane y yo nos vamos a explorar y ver si podemos encontrar un lugar para salvaje bueno decirle a Jane no? ah no ¿cuándo? ¿estás serio? ¿no dijo nada sobre me dejar? ¿que diablos? ¿que diablos? ¿que diablos? bueno Robin Hood ¿que te has que avisar las cosas? ¿por qué? hey keep it down sorry sorry just Jane's gone really? Luke of all the childish bullshit childish god damn it can you know just lay off no you put our lives this baby's life at risk so you two can all around my fucking teenagers y la gente no se despierta se ve verdad el negro dice what happened here es por el color no? es por el color más o menos no es mi amigo y el hombre se comporta como idiota Luke no hizo nada malo Kenny está pensando en el grupo ah su madre ¿vale? Kenny es just trying to protect digamos Kenny nunca se da y lo hacemos que Kenny hace todo se la cae pero vabbas Jane y jesu krist yo no quiero saber que hicieron amigos ok? todo es maldito Creo que todos se despertaron ya No, esta todo re bien Solo que nos gusta gritar e insultarnos mutuamente Pero somos amigos, ¿sabes? Claro, nigga Esto está bien, ¿no? Sí, con su cara Ahí es donde quede Cresta, ¿no? Wellington Sí, era donde iba con Cresta Ya esas la encontró ¿Y cuál es la primera palabra que diría el bebé? ¡Fuck! No, man Está muy pálida la tipo, me preocupa Vos crees que se mueva, vos crees que se mueva ¡Fuck! 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 ¿Qué estás hablando? ¡Rebeca necesita descanso! ¡Un par de días! Está empezando a nevar, no me jodas Tenemos esa formula de bebé En dos partidos, Rebeca necesita descansar Miren La única que le va a dar el pecho al bebé Es la tipa Es la tipa Que ni a vos no te pueden perforar un pezón Y que te salga leche así ¡Pfff! O sea, no hay chance Así que cuida a Rebeca, no seas ágil Y no ayudará al resto de nosotros Y, ¿y qué sobre la salida? ¡Suscríbete aquí! Luke está bien Ella necesita descanso Debemos esperar unos días Quizás esperar unos días Quizás es para los mejores No queremos empujar a Rebeca demasiado No queremos No queremos Esto es un error Pero... Todos deberíamos intentar obtener algo Por el color Por el color Pero él está vistiendo gris ¿Se va a surgir? Loco Che, calmate No, dama, esta está muy enferma No sé qué Como tuberculosis Pero es normal Disculpa Ok, Bex Che, le habán sacado ya la placenta Porque a veces le queda adentro cuerpo a la mujer y produce infección y la puede matar Alumbramiento creo que se llama ese Sí, que nace el hijo y después sale la placenta Sí Bueno, una de esas Oh, fuck Se puso todo el frío No, mira cómo está la tipa No se mejoró nada Te echa bolsa Todo desnuda ese y dale la ropa a Rebeca Me gusta de gris Dale, dale la ropa Como los confederados, vamos No, está hecha bolsa Esta no, no va a aguantar Una anemia Exhaust No, pero eso no es exhausta Se está por morir la tipa Cada vez que Mira eso, un zombi ya Carne Cada vez que un personaje se pone así de blanco Se muere Se muere al poco rato Pero eso lo hemos visto en todo el juego Deberíamos haber ido directamente En vez de esperando Podríamos encontrar más comida Hace algún lugar Hace unos días Hace unos días Hace unos días Hacemos lo correcto Ella no estaba en condición Ella es peor ahora Creo que coincido con Kenny Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo pensaba que si le dejábamos a descansar iba a estar mejor Ella misma dijo que quería esperar Sí No escuchas a nadie Simplemente Vámonos Vámonos Oh, la está cagando La está cagando Ahí creo que vaya Estoy solo haciendo lo que tiene que ser hecho Como siempre Haciendo a la gente Viva No te ayudas a nada No te ayudas a nada No te ayudas a hablar No te olvides No te olvides que me acordaste de esperar y dejarse el campo hasta hoy Y sí Eh, sí Yo no creo que se quiera sentar ¿Por qué no le sacan el bebé? Cuidado que quieres Sí, sentan el bebé No lo sé No lo sé Él está bien Yo lo tengo No, resta un minuto Yo lo cuento Vámonos ¡Vámonos, Kenny! Ella dijo que no te quiere tomar el bebé No seas extraño No seas extraño No seas extraño No seas extraño Él no Debería escuchar a Luke Kenny sabe lo que hace Y Kenny sabe lo que hace Sí Sí Kenny sabe lo que hace Kenny sabe lo que está haciendo Él ha sido un padre antes Eso no es la parte que estaba preocupada ¿Por qué Luke recuerda de eso? Y Kenny, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Ves la cara? ¡No me jodas! ¡Es un Lichla! ¡Es un Lichla! ¡Deja de hablar ruso, chabón! ¡Qué bien que le devolvimos las cosas! ¡Bien hecho con eso! ¿Y no conocías a ese son de una bitch? Creo que tiene una... Deberíamos ayudarlos No confío en él ¡No confío en él! ¡Eso no es la pestaña! ¡Y nos deberíamos ayudarlos! ¡Oh, es un M1! ¡Bien hecho! Si le debemos una Porque Jane casi lo ha... Acribilla Pobre Guazi La pierna es lo que me jode Está haciendo eso ¡M1! 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 ¡M2! ¡M1! ¡M2! ¡M1! 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 ¡M2! ¡M1! ¡M2! de ruso, estamos jodidos tuvimos que haberlo matado ¿está allí? sí, está allí insultaron ruso ¡Ciruja! ¡Ciruja! no es lo mismo no quedan problemas, que es lo gracioso que dijo encima... te tengo que haber quedado no quedan problemas, que dijo que dijo, está diciendo que se están riendo de la situación más bien porque son una pero están mintiendo los guasos ¡Dejen de hablar a las espadas, chabón! lleguemos a acá no yo no robé nada, ese era el tema hablando ruso, hablando ruso ¿qué es lo que quieres? y valeremos lo que... no perdió nada ¿qué significa? ¿qué querías que nos damos? ¿qué querías que nos damos? ¡te perdiste! estoy desculpada, Clementine pero no estamos aquí para hacer negocios Puriko está diciendo que tomaremos todo eso no es justo, porque sabiendo eso te hubiese choreado hasta el alma esto puede ser fácil todos ustedes, ponen sus armas tenemos un bebé bajémonos a matar al alma si ustedes hacen un riesgo tenemos el arma más poderosa tenemos un bebé si ponen sus armas también dejen de hablar dentro de ustedes, chabón es que como que están ¿qué hiciste ayer? ¡claro! ¡es mío! me lo voy a comer el ruso tiene todos los tatuajes mal hechos en el cráneo es muy peligroso mira el bebé sabe disparo no jodas ya le enseñé a disparar hace dos días que nacieron hay un tractor ahí bueno, yo creo que lo miren un poco ¡oh! ¡Puriko! ¡Puriko! ¡Astremis! ¡No! se caen de ese lado ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿en serio se convirtió? o sea, yo sabía que se iba a morir porque estaba mal pero no esperaba que ahora dispara a Rebeca no, si le disparas va a haber un tiroteo se van a morir todos ¡Puriko! ¡Rebeca, no! ¡Puriko! ¡No! 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 se murió el negro se murió el negro se murió el boni se murió el tatuado y se murió otro seguro ¡Oh! ¡Mira que parejo está todo! Sí, ¿no? dejaste a Sara en el parque y tú y 47 de los jugadores salvaron a Sara ¡Ah! a los otros le importó un carajo ¡Bien! ¡Y se murió después! sí robaste armo tú y 47 se rehusaron y tú de que ha robado igual sí, en serio porque se está mintiendo ahora ¡Oh! Dios mío eh... pasaron por debajo de la ventana eh... tú y 51 por ciento hicieron que pasara Bonnie ah, bueno sostuvieron al bebé 56 por ciento sostuvieron al bebé disparaste a Rebeca el 57 por ciento no le disparó a Rebeca es que no queríamos que lo... lo mismo lo hizo Kenny así que era lo mismo se agarró un quilombo bueno, hicimos lo que prometimos terminamos todo en el próximo episodio de The Walking Dead eh... y el... se tragaron la otra parte que va entre medio se llama El Avance ah, capaz que como el próximo es el episodio final de la temporada no quieren avanzar claro, porque ahí dirías quién sobrevivió y quién no son un tío tío todos los que participaron en Taringa al final... ya hizo un latino, ¿ves? y no hacen la traducción al español ellos vagos hay un Potter, mira a real Potter? veme eh... ok hay que esperar dos meses no no, después de copyright no importa eh... nos vemos en un próximo video tenemos que seguir con... eh... The Wolf Among Us de esta serie así que nos vemos eh... si ya dije en otro video chau